La Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, da un resultado importante operacional en la vía que conduce del municipio de Fusagasugá hacia la capital del país. En el marco de la estrategia institucional de los focos de intervención donde estamos interviniendo los diferentes corredores viales de nivel nacional y en un trabajo articulado con nuestra Dirección de Antinarcóticos, se logra mediante el registro y control a un vehículo de transporte de carga que mediante la modalidad de ocultamiento transportaba más de una tonelada de cloridato de cocaína. En el marco de este operativo se logra la captura de una persona y de igual manera puesto a disposición de la autoridad competente con este estupefaciente. De esta manera continuamos trabajando los diferentes corredores viales en esta estrategia institucional de los focos de intervención, en este caso de antinarcóticos. Dios y Patria.